Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque como dice la pregunta del título una renovación de Alonso con McLaren, bueno, en los próximos meses Zac Brown se va a reunir con Fernando Alonso con la intención de renovar el contrato del español Oriundo de Asturias y bueno, vamos a hablar un poco de aquello McLaren se está moviendo en muchos frentes, hace ya unos meses lo están haciendo incluso años pero si hay algo que desde McLaren se han intentado es que Fernando Alonso haya permanecido en su órbita desde que el español decidiese regresar a la escudería inglesa de Woking en el año 1015 y bueno, los siguientes meses serán decisivos en ese aspecto mientras que la directiva del equipo ha dejado claro que no lo quieren en el programa de Fórmula 1 y el español se ha mostrado racio en volver al Gran Circo si quieren tenerle para la expansión que se está protagonizando la formación británica ya sea en IndyCar o en un hipotético programa del WEC aunque siguen prestándole mucha atención en cualquier caso al contrato del Asturiano con McLaren le queda poco tiempo bueno, poco antes de que empiece el Dakar que contará con la presencia de Alonso en la fila de la japonesa Toyota ya se sabe el devenir del Asturiano en la órbita de una McLaren al alza que supone un gran valor y un grandísimo respaldo para seguir asumiendo retos deportivos como lo han sido las 500 millas de Indianapolis o la participación en las 24 horas de Daytona por partida doble y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao